Como Dios con sus manos lo creó, desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total, está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo. Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció, escúchala y escucharás la más grande historia, la más grande historia. La historia de Moisés, el poderoso Moisés. Hace muchos años, en una tierra llamada Egipto, vivía un rey muy malo. A los reyes egipcios se les llamaba faraones. ¡Viva! 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 El faraón hacía trabajar como esclavos a todos los israelitas que vivían en Egipto Ellos tenían que hacer todas las construcciones y cargar cosas muy pesadas Tenían muy poco tiempo para descansar y muy poco para comer No existía libertad y la gente estaba muy triste Pero lo peor de todo fue que un día el faraón decidió Que todos los hijos primogénitos de los israelitas debían morir Oh no, no se llevarán a mi bebé Encontraré la manera de salvarlo Jokabel, la madre de Moisés, decidió enviar a su hijo en un canasto flotando río abajo Shh, no tengas miedo No dejaré que el faraón te maltrate Tu hermana Miriam estará aquí mismo para asegurarse que estarás a salvo ¿Qué es eso? Un bebé El pobrecito necesita un hogar Lo llevaré al palacio y allí me haré cargo de él Perdón, princesa Si usted necesita una niñera para el bebé Conozco una muy buena que vive cerca de aquí Su nombre es Jokabel Bueno, puedes traerla al palacio Llamaron al bebé Moisés Y creció en el palacio del faraón como un egipcio Pero Jokabel estuvo cerca de Moisés desde que era niño Para enseñarle lo bueno y lo malo Moisés, es hora de tus lecciones Bueno, ¿hiciste tus tareas? Claro que las hice Cuando salí esta mañana, vi a un jefe de esclavos pegando a uno de los israelitas Él hizo mal, Moisés Toda persona debería ser tratada con respeto Y Jokabel le explicó que los israelitas de Egipto vivían muy tristes porque no tenían libertad Muchos años después, cuando Moisés había crecido y se había convertido en un joven muy fuerte Fue hacia unos egipcios que estaban tratando muy mal a la gente Párate, párate y vuelve a trabajar ahora mismo De lo contrario, te voy a... Quieto Déjalo en paz No debes tratar a nadie así Él se lo merece Pretende hacernos creer que está hambriento y cansado Pero en realidad es demasiado vago para trabajar Le estoy dando una lección que no olvidará Déjalo en paz ahora mismo Era muy extraño que alguien ayudara a un israelita de esa manera Todos hablaban de lo que había sucedido Moisés estaba seguro de haber hecho lo correcto Pero él sabía que el faraón estaría furioso Entonces Moisés dejó Egipto por su propia cuenta Sabiendo que él era realmente un israelita Él quería ir lejos Donde no tuviera que ver a su gente tratada tan mal Después de viajar durante 40 días Moisés se encontró en la tierra de Midian En Midian, Moisés se casó y formó una familia Vivió en Midian tantos años Que casi se olvidó de Egipto y de los pobres israelitas Hasta que un día Moisés estaba mirando hacia un rebaño de ovejas Arriba en la montaña Y fue allí donde vio una asombrosa señal Ven aquí, pequeñín No te escapes Ya te tengo, ovejita Moisés, acércate ¿Quién está allí? Dios Los israelitas de Egipto están tristes porque no tienen que irte Ve donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo ¿Por qué me has escogido? No tengas miedo Yo estaré contigo Pero ellos creerán en mí Te daré señales para demostrarle a la gente que yo estoy contigo Tira tu vara y la pasta Ahora agáchate y alcanza Confía en mí La gente le creerá Ahora agáchate y alcanza Ahora agáchate y alcanza ¿Qué haces aquí después de tantos años? Estoy aquí porque Dios me ha enviado Él quiere que liberes al pueblo de Israel Así que él lo quiere Pues peor para él ¿Y quién es ese Dios? Nunca oí hablar de él ¿Y ustedes? No, su excelencia y magnífica majestad Entonces, ese Dios de ustedes no debe existir ¿Cierto? Sí, su excelencia y magnífica majestad Bien, tú ven acá Nosotros somos muy buenos con los israelitas Después de todo, ellos tienen un Dios grande y fuerte a su lado Dile a mi jefe de esclavos que no les vuelva a dar más paja para los ladrillos que hacen De ahora en adelante, tendrán que encontrar su propia paja Sí, su magnífica majestad ¡Fuera! ¡He dicho fuera! Ah, y no trates de decirme lo que debo hacer Yo soy el faraón Así que... Es hora de su baño, su magnífica majestad No me rendiré tan fácilmente Y Moisés regresó Dios quiere que tú dejes a su pueblo en libertad Otra vez lo mismo Tendrá que haber un milagro para que siga escuchando una palabra más Mira el poder de Dios El único Dios verdadero ¡Silencio! Nada más que trucos tontos En cambio, mira esto Piénsatelo dos veces antes de tratar de engañarme de nuevo No estoy tratando de engañarte Te estoy advirtiendo Dios puede hacer muchos milagros Eso no prueba nada Quítate de mi vista Regresaré Y a la mañana siguiente Moisés regresó Faraón Deja a los israelitas en libertad Si no lo haces Dios cubrirá a Egipto de plagas Y las plagas traerán cosas terribles ¡Oh, no! Contempla tú mismo el poder de Dios ¡Es sangre! ¡Es otro truco! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿Tú, de nuevo? ¿Qué quieres ahora? Deja ir a mi pueblo Si no lo haces Dios llenará toda la tierra de sapos Los sapos dormirán en tu cama Comerán tus alimentos ¿Sapos? Adoro los sapos Porque cuando yo era pequeño ¡Ah! Olvida eso ahora ¿Quién se preocupa por unos pocos sapos? ¡Vete de aquí! Encuentren a Moisés y tráiganlo ¡Ahora! Tú, haz que los sapos se vayan ¿Me prometes que dejarás a los israelitas en libertad? Sí, sí, apenas los libres de estos bichos ¡Largo! Dios hizo que los sapos desaparecieran Pero el faraón no mantuvo su promesa Él no liberó a la gente de Israel Entonces Dios envió más plagas sobre Egipto Dios permitió que vinieran cantidades y cantidades de moscas sobre Egipto Volaban por todas partes Las moscas volaban por todas partes Pero el faraón continuaba sin darle la libertad a los israelitas Entonces los animales comenzaron a enfermar Y los granos crecieron en la piel de los egipcios Y un terrible granizo comenzó a caer del cielo Y luego vinieron las langostas Y se comieron todas sus ropas Luego, durante tres largos días, todo quedó tan oscuro como la noche Cada vez que una nueva plaga caía sobre Egipto El faraón prometía la libertad de los israelitas Pero cada vez cambiaba su forma de pensar y rompía la promesa Ahora dejarás libre al pueblo de Israel ¡No! ¡No lo permitiré! He tratado de prevenirte, pero no me haces caso Por favor, escúchame ahora o luego lo lamentarás La última plaga será la peor Todos los primogénitos egipcios que nazcan morirán ¿Qué ha hecho tu Dios? Él me ha robado a mi hijo primogénito Abandona Egipto de una vez Y llévate a tu pueblo contigo Moisés les dijo a los israelitas Que se preparasen para dejar Egipto enseguida Él sabía que había la posibilidad De que el faraón volviera a cambiar de opinión Entonces, ellos se empacaron y se fueron lo más rápido posible No puedo creer que nos estemos yendo Es tal como Moisés lo prometió Una tierra en la que podamos ser libres Me parece un sueño Pero no es un sueño Vamos a nuestro nuevo hogar Una fila al caminar Luego dispersense Ven Moisés, él va a guiar Cantando al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Hay que seguir y cae el sol En un nuevo lugar Y una llama guiará De noche al marchar Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Mano a mano, en hermandad En hermandad, busca del Señor Con la guía de Moisés Hacia la libertad Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Con Moisés y los de Israel Miles en el desierto van Con Moisés, que fabuloso es Vamos al paraíso terrenal Y finalmente la gente de Israel Dejó a Egipto con dirección A su tierra natal La tierra de la libertad Durante el día Una columna de humos los guiaba Y por la noche Una columna de fuego Les mostraba el camino Pero atrás, en el palacio El faraón había vuelto a cambiar de idea He sido un tonto al dejarlos ir ¿Quién construirá nuestras pirámides Y cultivará nuestra comida Y me ventilará cuando haga calor? Debemos hacer que los israelitas regresen ¡Preparen mi carruaje! Y mientras tanto, los israelitas Habían llegado al Mar Rojo ¡Moisés! ¡Mira detrás nuestro! ¡Los soldados del faraón! ¡Llegarán aquí pronto! ¡Oh, no! ¿Pero qué nos has hecho? Hubiéramos estado mejor viviendo tristes en Egipto Que muriendo aquí en el desierto Moisés No tengan miedo Dios nos protegerá No te afanes, Moisés Descansa esta noche Mañana por la mañana Alza tu mano Y estira tu vara sobre el mar Este se abrirá Y podrán atravesarlo Sobre tierra firme ¡Los soldados del faraón! 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 ¡Paren! Nos quedaremos aquí hasta mañana, entonces los atraparemos A la mañana siguiente, Moisés se paró frente al mar y puso su mano sobre las olas Y el mar se abrió, tal como Dios lo había prometido ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Tras ellos! ¡Aquí vuelven otra vez! ¿Qué vamos a hacer ahora? Luego, el mar cayó sobre los soldados egipcios y los detuvo ¡Dios! ¡Gracias por salvarnos! Los israelitas atravesaron el desierto de Sinaí camino hacia su tierra de Israel Cuando tuvieron hambre, Dios les envió comida ¡Mamá, mira! ¿Qué es esto? Era dulce, un sabroso pan que Dios les había enviado para alimentar a la gente Los israelitas lo llamaron maná, lo que significa ¿qué es esto? Cuando los israelitas tuvieron sed, Dios les envió agua ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua fresca! ¡Agua! ¡Yo prefiero leche! ¡Agua fresca! ¡Agua fresca! Cuando los israelitas alcanzaron el monte Sinaí, en medio del desierto, acamparon al pie de la montaña Era hora de que Dios le diera al pueblo sus leyes ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando, Moisés? ¿Qué quiere Dios? Dios me está llamando. Estoy seguro que tiene grandes planes para nosotros. ¡Alto! Debo seguir solo. Y Moisés subió a la cima de la montaña. Estoy preparado. Tengo unos mandamientos que quiero que se los des al pueblo de Israel. Si los siguen, yo los protegeré. Cincela dos piedras y yo los escribiré en ellas. Respeta siempre a tu padre y a tu madre. No matarás. No robarás. Dios dio muchas otras leyes. También le dijo a Moisés cómo construir la casa de oración para que los israelitas pudieran rezar a Dios. Dios también le dijo a Moisés que todo el mundo debería descansar el séptimo día, tal como él lo hizo cuando creó el mundo. Gracias, Dios. Dios. Y fue así como Moisés condujo al pueblo de Israel a su tierra natal, con el poder de Dios y sus sagradas leyes. Estas leyes las llamaron los diez mandamientos. Durante el largo viaje, Dios ayudó a Moisés a guiar a los israelitas a casa. La historia del nacimiento. Feliz cumpleaños, Jesús. Hace muchos, muchos años, en la tierra de Israel, la gente estaba esperando un evento muy importante. Ellos habían oído la vieja historia que un día Dios les mandaría un nuevo rey. Un rey que los protegiera, les trajera paz y les diera más libertad. ¿Y cuándo llegará el nuevo rey? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos prometieron que vendría. Ellos dijeron que vendría. Sí, pero ¿cuándo? Incluso en el palacio del rey Herodes, la gente lo esperaba. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Achum! Pero, ¿cuándo llegará ese nuevo rey? ¿Qué fue eso? Nada. Está prohibido hablar. Solo podrás comer pan y agua durante los próximos treinta días. ¡No! ¡ Cincuenta días! Pan viejo y duro. Y solo cuatro gotas de agua. No, que sean tres gotas de agua al día. ¿Y tú qué estás mirando? Luego, un día, en el pueblo de Nazaret, una mujer joven llamada María tuvo la más asombrosa visita. Un ángel. ¿Quién eres tú? Por favor, no tengas miedo, María. Soy el arcángel Gabriel. Vengo a traerte buenas noticias. ¿Noticias? ¿Para mí? Dios te ha elegido entre todas las mujeres del mundo para que seas la madre de su hijo. ¿Dios me ha elegido? ¿Cómo puede ser? Para Dios todo es posible. Tendrás un hijo. Él será el hijo de Dios. Y al bebé lo llamarás Jesús. Todo lo que Dios quiera se hará. ¡Oh! María amaba a un hombre llamado José. Una noche, un ángel se le apareció a José en un sueño. José, Dios tiene maravillosos planes para ti, María. María va a dar a luz al hijo de Dios. Él será el rey que Dios ha prometido. Ponle el nombre de Jesús y cuida bien de María y del pequeño rey cuando nazca. María. Mi María. Dios ha enviado un ángel para que me contara sobre el niño. Te quiero, María. Yo también te quiero, José. Al poco tiempo, María y José se casaron. Justo en la misma época, el emperador de todo el imperio romano, César Augusto, quiso contar a toda la gente que vivía bajo su mandato. ¿Veintisiete? Hay seiscientos noventa y dos personas del pueblo de Hebrón y ochocientas treinta y nueve del pueblo de Jericó. ¡Súmalos a la lista! Veintiocho, veintinueve, treinta... ¡Ah! Me estoy cansando. Envía sirvientes para que cuenten a toda la gente. Se ordenó a todo el mundo que fuera a su lugar de origen para poder ser contado. José tuvo que llevar a María a Belén, que era donde había nacido. Belén estaba muy lejos. Perdone, pastor. ¿Usted sabe si está muy lejos, Belén? Es un largo viaje. Está a más de cien kilómetros. No te preocupes, María. No lo estoy. Contigo me siento muy segura, José. Como pueden ver, María estaba muy próxima a dar a luz. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Igualmente. Durante el día, recorrieron muchos kilómetros. Llevamos más de la mitad del camino. Estoy segura que llegaremos a tiempo. Ten, María. Está fría y fresquita. Gracias. En la noche, durmieron a la intemperie. La tarde siguiente, ellos vieron una señal. Belén estaba solo a tres kilómetros de distancia. Ya casi hemos llegado. Pronto estaremos cómodos en la habitación de la posada. Esa noche, había muchos viajeros en Belén. ¿Dónde puedo comer bien? ¿Dónde queda la posada? ¿Dónde hay un buen lugar para hospedarse? Buenas noches, gentil hombre. ¿Nos puede indicar cómo llegar a la posada? Por supuesto. Conozco un atajo. Cruce en la esquina, luego suba en la colina, vas en el granero, luego cruce a la derecha, luego a la izquierda, luego dos a la derecha. A ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ya llegan? Gracias. De nada. Perdona, ¿sabes dónde queda la posada? Claro, está justo al final de esta calle. ¿De verdad? Vaya, perfecto. Gracias, pequeña. De nada. Dios les bendiga. Igualmente. Estaba más cerca de lo que creíamos. Llegamos. ¿Sí? Dejen de empujar. Queremos una habitación para mi esposa y para mí. Eso quieren todos. Tenemos demasiada gente ya. Mi esposo continúa diciendo, sí, sí, sí. Esta noche tendremos que dormir en la cocina. Llevamos viajando varios días. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, querida? Que quieren una habitación. ¿Qué más? Lo siento. De verdad que no tenemos más espacio. Mi esposa está muy cansada. Nosotros venimos desde muy lejos. Sí, como todos los demás. Y mi esposa está esperando un bebé. Le diré qué puedo hacer. Tenemos un establo aquí detrás. Está lleno de animales, pero al menos estarán bajo techo. Estarán calienticos y será más seguro que dormir a la intemperie. Gracias. Es usted muy amable. Vengan, se los mostraré. Tienen compañía importante. Espero que estén cómodos. Es lo máximo que puedo hacer. Gracias. Estamos muy agradecidos. Vamos a acomodarnos, María. Durante la noche, La noche, ocurrió algo maravilloso. Había nacido el bebé, el pequeño hijo de Dios. Llamaremos al niño... Jesús. María y José adoraban a su nuevo hijo. Debo taparlo para que esté calientico y cómodo. El comedero del buey. ¿Jesús puede dormir ahí? Entonces, el niño Jesús fue puesto en el pesebre, arropado por el amor y por la protección de Dios, que ahora estaba listo para pregonar al mundo entero el nacimiento del niño. Esa noche, justo en las afueras de Belén, los pastores vigilaban sus ovejas. ¿Cómo puede dejar a su oveja caminar por ahí toda la noche? Debería estar durmiendo. ¿Mi oveja? Esa es suya. Usted debe hacerla ir a dormir. Yo no iré hasta allí por su oveja. Hágase usted cargo. No, usted. No, usted. Mire, no es mucho problema. Solo tiene que ser amable con ella. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? Solo dígale que vaya a dormir. ¡Eh, oveja! ¡Vente a dormir! Ven acá, pequeña. Es hora de dormir. Ven, oveja, por aquí. Saludo. No tengan miedo, pastores. Les traigo buenas nuevas que los alegrarán. Esta noche ha pasado algo maravilloso. Aquí en Belén, el Hijo de Dios ha nacido. Es Jesucristo nuestro Señor, el Rey que viene de Dios. Su nombre es Jesús y está acomodado en un pesebre. ¿En un pesebre? Pueden ir a verlo ahora mismo. Es el momento más feliz de la humanidad. ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿El Rey en un pesebre justo aquí en Belén? Siempre pensé que estaría en un palacio. Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel. Vamos al pueblo para ver de qué está hablando el ángel. Acabo de decirlo. Entonces, vámonos. ¡Por ahí! ¿A dónde vas? Vuelve con las demás. No te he dicho que regreses. De acuerdo, pero más vale que te portes. No, ve. El ángel estaba en lo cierto. Mira. Ah, realmente está ahí. Sí. Hola, amigos. ¿Qué les ha traído aquí? Venimos a ver al niño enviado por Dios. Sabemos de él porque un ángel nos lo ha contado. Luego, varios ángeles vinieron y cantaban sobre la gloria de Dios y la paz en la tierra. El ángel decía que estaba calientico en un pesebre. Tal como está. Es cierto. Lo que el ángel dijo era cierto. El hijo de Dios, el rey en un pesebre. El corazón de María se llenaba de dicha mientras los pastores contaban su historia. Ella sabía que su hijo recién nacido era el hijo de Dios. Mientras tanto, en las lejanas tierras de Oriente, unos sabios que estudiaban las estrellas vieron algo nuevo en el cielo. Le pido disculpas. No se preocupe. Creo que fue culpa mía. No, no. Fue culpa mía realmente. No estaba fijándome por dónde iba. Estaba mirando esa estrella. Yo también. ¡Qué coincidencia! Yo también. Yo estudio las estrellas. Y yo también. Y yo... Soy del lejano oriente. Yo soy del cercano oriente. Yo soy del oriente medio. ¿Alguna vez han estado en el lejano oriente? ¡Hey! ¡Yuhu! ¡Sabios! Aquí abajo. Por casualidad, ustedes no sabrán de dónde puede venir esa estrella tan grande del cielo. Eso mismo nos estábamos preguntando. Nunca antes habíamos visto esa estrella. Es una estrella totalmente nueva. A no ser... A no ser... Que la estrella sea una señal de Dios. ¡Pues claro! ¡Oh! ¡Una estrella de Dios! Eso tiene que ser. ¿Así que la estrella es una señal de Dios? ¡Sí! Ya veo. No. No lo veo. ¿De qué están ustedes hablando? Vea usted. Sí ha dicho que una nueva y brillante estrella se vería en el cielo cuando el nuevo rey naciera. ¿De verdad? ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡La nueva estrella brillante! Alguien se dice que si se sigue a esa estrella nos guiará hasta el nuevo rey. ¡Un nuevo rey! ¡Finalmente ha llegado! La estrella es una señal. Entonces, ¿la van a seguir a donde vaya? Obviamente. ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! La estrella es una señal de Dios. Brillante brillante, brillo de paz y de esperanza. Brilla, brilla, brilla en la noche. Mira nuestro sueño, el nuevo rey. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué vamos a ver? ¡Un palacio dorado y lujosa granel! Quizás también Él brillará como esa estrella por la eternidad. ¡Claro que sí! 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 ¡El nuevo rey! ¡Adiós! 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 Sigue la estrella Sigue la estrella Sabios, vayan hacia occidente y traigan las buenas nuevas Y así los sabios viajaron desde muy lejos de oriente Ellos seguían a la estrella sin quitarle la mirada Y sin saber hacia dónde los llevaba ¡Mira! La estrella está sobre Israel Deberíamos ir al palacio del rey en Jerusalén El rey recién nacido debe estar allí Perdóneme, su majestad, siento mucho despertarlo, pero ha pasado algo inusual Dilo ahora mismo, más vale que sea algo bueno o haré que te encierren Sí, por supuesto, su majestad Es que hay unos sabios que vienen desde el oriente Sí, sí, y... Pues bien, dicen que vienen a ver al rey Entonces, diles que pasen Dicen que vienen a ver al rey recién nacido ¿Se puede saber qué dices? Es que se creen que yo he nacido ayer Tal vez creen que ha nacido otro rey ¿Otro rey? ¡Absurdo! ¡Ridículo! ¿Cómo puede haber otro rey? Y si hay alguien que pretende ser rey, quiero saber quién es ¡Lo va a lamentar! ¡Te lo aseguro! Sí, su majestad, naturalmente su majestad Pero, ¿qué debo decirles a estos sabios del oriente? Diles que se pierdan ¡No! ¡Un segundo! ¡Trae a mis consejeros! ¡Y rápido! ¡Consejeros! ¡Consejeros! ¡Vengan aquí! Sí, su majestad ¿Qué saben de ese rey que acaba de nacer? Ah, ¿ya ha nacido? ¿Quién ha nacido? El rey ¡Yo soy el rey! No, queremos decir el otro ¿Qué otro? Del que usted habla ¿Del que yo hablo? ¡Yo no sé nada! Acerca de ningún rey, excepto que parece ser que todos saben de qué se trata ¿Por qué no se me ha informado? ¡Nadie me ha dicho nada! Pero no sabíamos que ya había nacido ¿Quién? El nuevo rey Bueno, si son tan inteligentes Entonces, ¿dónde está ese rey recién nacido? Las viejas historias dicen que nacería en Belén ¿Los rumores dicen eso? ¿Lo dicen? ¡Se acabó! Traigan a esos sabios de inmediato ¿Quién les dijo que pararan? Sigan abanicando Y los demás, vayan a trabajar ¡Achum! Su majestad, le presento a los sabios de oriente Rey Herodes, venimos a conocer al rey recién nacido ¿Y dónde oyeron hablar de este rey? Vimos la estrella que Dios puso en el cielo ¿Una estrella de Dios? Una estrella bellísima Una estrella brillante Una señal de Dios Nosotros creíamos que si la seguíamos nos guiaría hasta el nuevo rey Venimos a adorarlo ¡Ese nuevo rey no está aquí! Entonces, ¿dónde está? ¡Está en Belén! Quiero decir, no estoy seguro Digo, tal vez ustedes pueden ir a buscarlo Sí, me interesa, intenten buscarlo Y si lo encuentran, vengan a decirme dónde está A mí también me gustaría adorar al nuevo rey Es suficiente Cuando los sabios dejaron el palacio, miraron el cielo y volvieron a ver la estrella ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a Belén! Los sabios siguieron la estrella hasta Belén ¡Es por aquí! Vamos todos, vamos a ver al rey que acaba de nacer Justo encima del pesebre está la estrella Los sabios sabían que habían sido guiados al lugar correcto Venimos de tierras lejanas para celebrar el nacimiento del rey Podemos pasar ¡Claro! Supimos que el niño había nacido Por la estrella La seguimos hasta aquí Le hemos traído regalos Los sabios le dieron a Jesús oro, incienso y un suave perfume Gracias Gracias a ti por permitirnos adorar al rey Damos gracias a Dios por su gran sabiduría Nos ha enviado a su hijo ¡Alabemos al Señor! ¡Viva el nuevo rey! ¡Alabemos al Señor! ¡Viva el nuevo rey! Los sabios no regresaron ¡Viva el nuevo rey! ¡Viva el nuevo rey! ¡Viva el nuevo rey! ¡Viva el nuevo rey!